Que se llama Flor del Campo Y eso es para todos ustedes, con amor De parte de Santa Polonia Oye esto, Juanito Villanreal Tengo que ir a la montaña para visitar A una linda campesina que vive en la selva Tengo que ir a la montaña para visitar A una linda campesina que vive en la selva Y se llama Flor del Campo, nombre natural Tengo que ir a la montaña para conocerla Y se llama Flor del Campo, nombre natural Tengo que ir a la montaña para conocerla Cuando yo venga de allá a vivir a las ciudades Ella no se va a bañar porque no escucha las aves Cuando yo venga de allá a vivir a las ciudades Ella no se va a bañar porque no escucha las aves Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su padre la voy consentida Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su padre la voy consentida Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Y cuando yo venga de allá a vivir a las ciudades Ella no se va a bañar porque no escucha las aves Cuando yo venga de allá a vivir a las ciudades Ella no se va a bañar porque no escucha las aves Para toda la gente bonita Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su padre la voy consentida Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su padre la voy consentida Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Y cuando yo venga de allá a vivir a las ciudades Ella no se va a bañar porque no escucha las aves Y cuando yo venga de allá a vivir a las ciudades Ella no se va a bañar porque no escucha las aves ¡Qué bonito! ¡Tropical Santa Polonia! Otro tema musical grabado para todos ustedes De parte de los amigos de siempre